¡Buenos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, seguimos con el chorreo de informaciones, no para de salir información del mundo militar, de compras militares en Hispanoamérica. Y seguimos un día más, pero bueno, este vídeo va a ser más que nada una comparación entre dos de los candidatos para ser el nuevo avión de la FACH, de la Fuerza Aérea Chilena. Y es por un lado el Block 70 y el Eurofighter, ¿vale? Hoy veremos los pros y los contras de estos dos aparatos, de lo que sería implementarlos en las Fuerzas Aéreas Chilenas. Pero antes de nada tengo que hacer referencia a una noticia que acaba de salir hoy, que la da nuestro amigo y colaborador del canal, Procer, ¿vale? Os dejaré su vídeo por aquí, pero básicamente viene a decir que los Eurofighters ofrecidos por Reino Unido serían 22 y no 24, ¿vale? Y sería, bueno, todavía no se sabría si serían tranche 1 o tranche 2. Ojo, porque la diferencia es bastante importante, sobre todo a la hora de integrar armamentos y de su capacidad multi-roll, ¿vale? Entonces, estaría muy bien saber si son tranche 1 finalmente o son tranche 2, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente hacer referencia a esa noticia. Os dejo el vídeo, obviamente, también en una tarjeta para que lo podáis ver. Y, bueno, sin más dilación vamos a pasar ya a analizar a los dos contrincantes que yo para mí son los principales candidatos. Por un lado tenemos el F-16 Block 70 o la versión V, Viper. Y por otro lado tenemos el Eurofighter. Vamos a empezar con el F-16 Block 70 porque es curioso, como muchos de vosotros hace un año o dos años me asegurabais que Chile iba a adquirir este caza y hoy me aseguráis que va a ser el Eurofighter. O sea, los mismos que hace un año me estabais diciendo que era el Block 70, el que iba a ser el caza del futuro para Chile, hoy me decís que es el Eurofighter y, ¿vale? Puede ser que haya habido un cambio. Yo, como os dije en el vídeo de hace unos días, lo veo más factible, el Block 70. A mí me convence más para las fuerzas aéreas chilenas. Pero, bueno, vamos a ver los pros y los contras de uno y de otro, que la verdad hay bastantes. Y vamos a empezar, como digo, por el avión estadounidense, el avión de Lockheed Martin, este Block 70. Y, bueno, vamos a empezar por las virtudes, por los pros. Y, bueno, el primer pro o la virtud más clara es que permitiría seguir con la línea continuista en cuanto a aviones estadounidenses por parte del ejército de Chile. Estamos viendo que el ejército de Chile tenía los... Bueno, todavía tiene. De hecho, los espera dar de baja hasta 2030, más o menos. Hasta 2030 permanecerán operativos los F5 Tigre 3, ¿vale? Los Tigre 3, que son una actualización que recibieron, una modernización que recibieron en Israel. Si no recuerdo mal, creo que fue el BitSystems, la empresa que llevó a cabo dicha modernización. Como dije en el vídeo de hace unos días, Israel llevando a cabo este tipo de modernizaciones es el mejor país del mundo. Probablemente, en mi opinión, sí lo es. Pero, bueno, si pensáis que otro país es mejor llevando a cabo este tipo de modernizaciones, por favor, dejádmelo saber en los comentarios. Y, bueno, pues, se le instalaba misiles Derby, Python 5... O sea, todo lo que vendría siendo armamento de Rafael, de la empresa Rafael, también israelí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado estos F5, que son los que, en principio, se pretenden sustituir. Porque, como digo, están cerca a finalizar su ciclo de vida. Después tendríamos los M16... Perdón, los M16, ¿no? Los M16 son el fusil. Los F16 MLU Midlife Unit. Actualización de mitad de vida. Que, bueno, entre otros, me parece que también son los mismos que opera Portugal. Si mal no recuerdo, y Marruecos. Creo que, entre otros, son dos operadores también de ese caza. Y, por último, la joya de la corona, los Block 50, ¿vale? Que serían menos que los MLU. Pero, bueno, los Block 50, que ya pertenece a un bloque de actualizaciones bastante grande, ¿no? Sería igual al estándar EF, ¿vale? Que sería el penúltimo. Entonces, bueno, como digo, permitiría seguir esta línea continuista de aviones estadounidenses. Y permitiría seguir trabajando con Lockheed Martin, que al final Chile y las Fuerzas Aéreas Chilenas es una empresa que conoce muy bien. Que lleva ya décadas trabajando con esta empresa. Y, bueno, ya sabe más o menos cómo trabajan sus ingenieros, sus contratistas. Entonces, bueno, ya son conocidos. Son viejos conocidos, por así decirlo. Y, bueno, pues siempre aquí en España tenemos un dicho que más vale malo conocido que, bueno, por conocer. A veces no es así, ¿no? Pero a veces esa relación de confianza o de cercanía que ya tienen con algunos miembros de esta empresa. Con los miembros de la Air Force, ¿no? Generales, altos oficiales. Pues te incita más a decantarte por ellos, ¿no? Al final son lazos un poquito personales, por así decirlo. Pero, bueno, pasamos a otra virtud del F-16 que permitiría homogenizar toda su flota de cazas. Es decir, todos los cazas que tendría Chile serían F-16. Por tanto, esto produciría que Chile se convirtiese en uno de los principales clientes del Lockheed Martin y del F-16. Pues a lo mejor estaríamos hablando alrededor de 70 cazas F-16, el cual ya es un número bastante considerable. Y, claro, Lockheed Martin obviamente premia a sus clientes más fieles o a los clientes más grandes. Por tanto, esto abarataría muchísimos costes a la hora de logística, de piezas, de repuestos. También estrecharía los tiempos de espera por lo mismo. Al convertirse en uno de los principales clientes del Lockheed Martin, Lockheed Martin, pues quiere favorecer al cliente que más le compra. Entonces, bueno, pues estrecha los tiempos de espera para recibir repuestos, para recibir actualizaciones, repotenciaciones y además abarata esos costes. Por tanto, logísticamente es un beneficio tener todos los aviones homogenizados. ¿Vale? También, en tercer lugar y no menos importante, el tema de los pilotos. Los pilotos son pilotos que ya llevan trabajando años con el F-16 y tardarían poco para aprender y adaptarse a los nuevos instrumentos y a los nuevos mecanismos que introduciría este Block 70. Me imagino que, como muchos, sería una cuestión de semanas, ¿vale? Digamos, cogerle el tranquillo a este nuevo aparato. Por tanto, también es un factor de relativamente... bueno, de relativa importancia. También, al operar ya F-16, pues bueno, la mayor parte de los sistemas de armamento ya son operables. Es decir, ya Chile ya los tiene, no tiene que hacer ninguna adquisición en esta parte. Por ejemplo, los misiles AIMRAM o Sidewinder también son operables con armamento israelí, como los misiles Derby y los Python 5. Pero, bueno, en este caso, bueno, pues ya dispone de esos misiles, ¿no? Para empezar a operarlos. También, muy importante, que el coste de mantener un F-16 Block 70 por hora de vuelo es bastante bajo. En torno a los 11.000, 12.000 dólares. La ventaja que también tendría este aparato es que son nuevos. Por tanto, aquí ya vemos también que, obviamente, los costes de mantenimiento van a ser menos, al ser nuevos. Entonces, bueno, tienes, adquieres cazas completamente nuevos, con muy bajo coste de mantenimiento y muchos años que ofrecer de servicio por delante. También, a nivel de especificaciones, este Block 70 posee un alcance de 4.200 kilómetros, cargado, obviamente, con combustibles extra, lo que es unos 600 más que el Eurofighter. Y para un país grande como Chile, puesto que de una punta a otra puede haber perfectamente más de 2.000 kilómetros, no viene mal este alcance extra. O sea, a veces puede marcar incluso la diferencia. También, el tema del radar, muy importante, porque al Eurofighter se le conoce por tener uno de los mejores radares del mundo, si no el mejor, que es el Captor E. Pero en estas versiones que se ofrecen a Chile no estaría disponible. En las versiones que está disponible es para España, para Alemania y para la Fuerza Aérea Saudí. Por tanto, aquí no tendríamos el Captor E, sino que tendríamos el Captor M, en el caso del Eurofighter. Pero bueno, no me voy a centrar mucho ahora. Básicamente, el radar ANPG-68, que es una versión mejorada del 66, es ligeramente más potente en su alcance y a la hora de detectar más rápido aviones enemigos o amigos, que el Captor M de los Tranche 1 o Tranche 2 que ofrece el Reino Unido. Entonces, hasta aquí sería la parte de las ventajas del Block 70. Vamos a pasar a las partes, digamos, más negativas o a los contras. En primer lugar, serían carísimos. O sea, el F-16 Block 70 es un aparato nuevo muy caro, en torno a los 60 millones de dólares, quizás más. Ya estoy tirando por lo bajo, pero quizás sería más todavía. Y el problema es que Estados Unidos, como ya pasó con Colombia, se muestra muy poco favorable a mejorar las condiciones de venta y las condiciones del financiamiento. Por tanto, podrían llegar siendo muy caros. Además que ya hay un poquito de cola, ya hay otros países, bueno, pues que están esperando sus Block 70. Entonces, también nos sería de inmediata la entrega. También, la imposibilidad de operar el misil Meteor. Este misil es el mejor misil aire-aire probablemente ahora mismo en el mundo. Y también tiene poca flexibilidad para operar armamento extranjero. No pasa lo mismo con el armamento israelí, con el armamento israelí sí está bien acondicionado el Block 70, pero sí que para hacer módulos para misiles del Brimstone o el Iris-T o el Taurus, pues Lockheed Martin se muestra muy poco favorable a modificarlo. Entonces, ahí también tenemos un problema, ¿no? Sobre todo por el tema de los Meteor, ¿vale? Que luego lo veremos más adelante. Y también, uno de los contras que tiene este F-16 sería que tiene menos techo de vuelo, algo bastante importante, ¿no? En la guerra hoy en día ya no es tanto el Dogfight, la pelea de aeronaves, el combate aéreo cercano, sino más sería alcanzar un techo de vuelo más alto que permita atacar desde arriba o, digamos, situarse en una zona donde no se pueda ser visto. Entonces, bueno, también este caza tiene menos techo de vuelo y además tiene menos capacidad de carga que los Eurofighter, pudiendo llevar, pues, obviamente menos armamento. Entonces, bueno, hasta aquí un poquito las contras. Vamos a pasar ahora a los pros del Eurofighter, que no son muchos. He estado un rato barajando los pros. Por favor, si se os ocurre alguno más, dejádmelo abajo en los comentarios. Pero, bueno, el primer y principal pro es que a comparación de los 60 millones que podía costar un Block 70, los Eurofighters Reino Unido se los está dejando en torno a los 10-20 millones de euros. Por tanto, hombre, aquí hay una diferencia muy considerable en el precio. Ahora veremos también las capacidades. En tema de pros, de ventajas, también hay mucha más flexibilidad a la hora de poder operar armamentos. Tenemos los armamentos, obviamente, estadounidenses, como son las bombas guiadas Paveway, como son los misiles Sidewinder, AIMRAM, también los Python y los Derby, pero además tenemos que se puede operar, sobre todo en el tranche 2, en el tranche 1, ¿no? Así que aquí es muy importante saber si son del tranche 2 o tranche 1. Si son del tranche 2, se podría operar armamento como el misil Taurus, el misil Brimstone o el Meteor, ¿vale? Lo interesante sería comprar al Meteor. Entonces, seguimos con los pros. Bueno, como dije antes, en el caso del Block 70, tiene un kilómetro más de techo de vuelo, lo cual no es poca cosa. Y puede cargar 400 kilos más de carga útil. Por tanto, estamos hablando de mayores configuraciones de armamento, mayor cantidad de bombas, etcétera, etcétera. Tiene, digámoslo así, mayor poderío ofensivo, permite tener mayor poderío ofensivo el Eurofighter, ¿vale? A la hora de defensas, pues bueno, pues tanto el Block 70 como el Eurofighter permiten bengalas, o sea, lo que es defensa activa, bengalas, chaf, chaf, después también defensa electrónica, por tanto, en esos aspectos están muy igualados. Pero vamos a pasar a los contras del Eurofighter. Ah, bueno, una virtud que se me olvidaba es que permite seguir reforzando los lazos con el Reino Unido. Bueno, Chile y Reino Unido tienen buenas relaciones, de hecho, Reino Unido es uno de los principales proveedores de armamento del ejército, sobre todo del ejército y la armada chilena. Entonces, bueno, permitiría seguir reforzando estos lazos, pero bueno, también veremos que es un poco contra a continuación. Entonces, vamos a empezar ya con las desventajas. Bueno, el principal problema es que serían usados, ¿vale? Entonces, esto acorta la vida útil de los aparatos y también tiene un mayor coste de hora de vuelo, en torno a los 19.000 dólares. Bien, porque ya son usados y bien porque el Eurofighter, per se, ya tiene un mayor coste por hora de vuelo en el mantenimiento. Entonces, estaríamos hablando de una diferencia, hombre, considerable. También, antes hablábamos de mejorar los lazos con Reino Unido, pero el problema es que si, y sobre todo, si llegan todas estas compras que están sonando últimamente, como el Challenger 2, el Apache, el Eurofighter, la dependencia de Estados, perdón, de Reino Unido podría ser excesiva. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que al final los sistemas clave de Chile estarían en manos del Reino Unido. Entonces, esto es bueno solo depender de alguien cuando solo dependes de ti mismo, es decir, cuando tu industria nacional puede fabricar todo tipo de armamento. Aunque nunca está de más tener aliados, claro, pero si Famae, por ejemplo, pudiera producir cazas, helicópteros, tanques desde cero, pues bueno, esto no sería ningún inconveniente. El problema es cuando dependes de un tercer país, como el Reino Unido, que además se ha mostrado poco consistente a la hora de apoyar a sus aliados tradicionales, como es el caso, por ejemplo, de Portugal, que ya en 1890 le habrían clavado una puñalada por la espalda a Portugal, y bueno, a raíz de eso, Portugal también se hizo un poquito distanciar, ¿no?, del Reino Unido. Entonces, bueno, pues obviamente darle el control de todos los sistemas claves al Reino Unido, pues para mí no es la mejor opción, porque eso, se pasaría a depender mucho del Reino Unido. Y aquí no estoy hablando solo del Eurofighter, ¿vale?, estoy hablando en caso de que lleguen todos los aparatos que suenan o se rumorea que podrían llegar. Entonces, bueno, también tenemos menos alcance que los F-16, en torno a 600 kilómetros, una distancia, hombre, considerable. No poseen, para mí, esta es una de las mayores desventajas, sobre todo en el combate aéreo actual, donde lo que más cuenta es detectar al enemigo primero y dispararle antes de que él te pueda detectar a ti. Entonces, bueno, no poseen el radar captor E, que sí poseen las versiones españolas, alemanas y saudíes, solo poseen el captor M, que tiene ligeramente menos alcance, pero bueno, esto podría ser crucial en según qué tipo de circunstancia. Entonces, bueno, esto sí que es una putada, por así decirlo, que realmente no tenga el captor E, que sí poseen las versiones tranche 3B y, bueno, que operan en las fuerzas aéreas alemanas, en la Luftwaffe, en las fuerzas aéreas saudíes y en el ejército del aire y del espacio español. También, otra desventaja del Eurofighter sería que se tendrían que crear dos líneas logísticas, una para suministrar a los F-16 y otra para suministrar a los Eurofighters. Lo bueno es que hay bastantes repuestos y proveedores, tanto en el caso del Eurofighter como en el del F-16, pero bueno, aún así es complicado, ¿no? Cuando ya tienes dos líneas logísticas, cuando ya tienes dos proveedores solo para suministrarte a lo que son los cazas, pues bueno, pues esto aumentaría siempre los costes. También habría que comprar misiles, o sería muy interesante comprar misiles como el Meteor, que ahora mismo no está entre la flota de misiles que tienen las fuerzas aéreas chilenas. Por tanto, aquí ya sería un gasto adicional. El canal Cuestiones Militares barajaba la compra de 200 misiles, que también vendrían a precio amigo. Pero el problema de los misiles Meteor es que son misiles caros, ¿vale? Son misiles muy caros, en torno al millón de libras por misil, ni siquiera euros, sino libras. Por tanto, hombre, estamos hablando de misiles caros, aunque en este caso parece que los primeros 200 llegarían a precio amigo. Pero bueno, así ya es un gasto extraordinario, ¿no? Y bueno, como último contra o como última desventaja que he puesto, es que los pilotos tendrían que adaptarse y aprender todo un aparato nuevo. Por tanto, esto podría llevar más tiempo que en el caso de los F-16. Y poco más que añadir, la verdad. Ahora os doy el turno a vosotros, como siempre, viendo estos pros y contras. ¿Qué otros pros y contras se os ocurren a vosotros? Y por favor, sedme sinceros en los comentarios. ¿Cuál os gusta más para las Fuerzas Aéreas Chilenas, habiendo escuchado todo esto? ¿Cuál preferís vosotros? ¿Cuál creéis que se adaptaría mejor a las FATS? Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros, dadle a la campanita también. Y como digo siempre, un saludo a Zotos Máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.